Aumenta glúteos con 5 ejercicios en una silla. Como lo oyes, es posible aumentar el volumen de tus glúteos con contar con una silla. Tenemos que admitirlo, que lucir unos glúteos más grandes con mayor volumen nos encanta. Y por ello estamos aquí para ayudarte con ejercicios rápidos y prácticos. El día de hoy te traemos los mejores ejercicios para tonificar glúteos con una silla. Quédate muy atento hasta el final del video. Pero antes nos gustaría saber de qué país nos estás viendo. Tu nombre y tu lugar de procedencia puedes dejarlo en los comentarios. Para que así el día de mañana en nuestro siguiente video te mandemos un lindo saludo. Por el día de hoy nuestros saluditos van para Nayara Chávez que nos ve desde Ecuador. Y para Paul Voluarte que nos ve desde Chile. Muchas gracias por compartir nuestros videos. Ahora bien, sin más preámbulos vayamos a conocer estos ejercicios. ¿Qué podrás hacerlo con una silla? Ejercicio número 1. Sentadilla con silla. Comienza con sentarte en una silla con los pies separados al ancho de tu torso. Hilos apoyados en el piso y formando un ángulo de 90 grados. Ahora trata de impulsarte hacia arriba. Abre tu pecho contra los glúteos y repite hasta que subas y bajes 20 veces. Hazlo seguido sin detenerte y trata de no mover en ningún momento los talones del suelo. Un tip. Trata de mover los brazos para impulsarte. Ejercicio número 2. Flexión de rodilla más levantamiento de pierna. Colócate de pie detrás de la silla y coloca tus manos en tu respaldo. Extiende los brazos y eleva la rodilla hacia adelante de esta manera. Extiende bien la misma pierna hacia atrás. Repite este movimiento hasta 15 veces sin que tu pie toque el piso. Paso seguido, cambia de lado a la otra pierna. Ejercicio número 3. Kick lateral. Estando detrás de la silla, coloca tus pies juntos y comienza con elevar la pierna derecha como si dieras una patada de costado. De esta manera, ahora bien, desciende y repite el ejercicio sin parar hasta completar 15 veces el movimiento. Luego, hazlo con la otra pierna. Ejercicio número 4. Realiza plancha con la silla. Arrodíllate en el suelo de esta manera y coloca las palmas de tus manos en el suelo también. Ahora bien, extiende los brazos y una vez bien posicionado, eleva la pierna derecha sobre la silla. Del mismo modo, también hazlo del lado izquierdo. Ambos deberán quedar así. Mantén esta posición por dos minutos. Sé que es fuerte, pero podrás lograrlo. Los resultados serán buenísimos. Así que ánimo, ya falta poco. Ejercicio número 3. Levantamiento de cadera. Échate sobre una colchoneta o esterilla de esta manera. Espalda recta y ahora conduce tus pies a la silla. Toda la planta debe quedar así, sobre todo la superficie. Ahora respira profundo y eleva tu cadera. Repite varias veces el ejercicio hasta completar dos minutos seguidos del ejercicio. Y listo. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para que recibas los mejores contenidos en salud, belleza y mucho más. Nos vemos en un próximo video. Dios te bendiga.